Las autopistas Las autopistas en San Petersburgo, Rusia, suelen estar bien mantenidas y son amplias, permitiendo una circulación fluida de vehículos. Sin embargo, el tráfico en la ciudad puede ser congestionado en determinadas horas del día, especialmente durante las horas pico. Es importante tener cuidado al conducir y respetar en San Petersburgo, Rusia, hay varias autopistas que conectan la ciudad con las regiones circundantes y con otras ciudades importantes. Algunas de las autopistas más importantes que pasan por o cerca de San Petersburgo son la autopista de San Petersburgo, la autopista de Escandinavia, E18, la autopista de Finlandia, E20, y la autopista de Rusia, M10. Estas autopistas son parte de la extensa red carreteras que a San Petersburgo con otras partes de Rusia y con países vecinos como Finlandia y Estonia. Las normas de tráfico locales Desafortunadamente, no tengo información actualizada sobre los costos específicos de peaje en las autopistas de San Petersburgo, Rusia. Los precios de peaje pueden variar dependiendo de la autopista, la distancia recorrida y el tipo de vehículo. Se recomienda verificar los precios de peaje antes de viajar, ya sea consultando en línea, en estaciones de peaje o a través de aplicaciones de navegación. También puede ser útil preguntar locales o a funcionarios de tráfico para obtener información precisa sobre los costos de peaje en la zona. Viajar en las autopistas de San Petersburgo puede ser una experiencia relativamente moda y conveniente, ya que generalmente están bien mantenidas y son seguras. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el tráfico en la región puede ser intenso en ciertas horas del día, especialmente durante las horas pico. Es recomendable prestar atención a las señales de tráfico, respetar los límites de velocidad y mantener la distancia de seguridad con otros vehículos. Además, es importante contar con un buen conocimiento de las normas de tráfico locales y seguir las indicaciones de las autoridades. Se aconseja planificar el viaje con anticipación, considerar el tráfico y tener en cuenta posibles desvíos o construcciones en la autopista. En general, viajar en las autopistas de San Petersburgo puede ser una experiencia agradable si se toman las precauciones necesarias y se está preparado para posibles condiciones de tráfico. San Petersburgo es una ciudad fascinante con una rica historia, impresionante arquitectura y una vibrante vida cultural. Como una de las ciudades más grandes de Rusia, San Petersburgo ofrece una amplia variedad de ATR turísticas, museos, teatros, restaurantes y actividades para sus habitantes y visitantes. La ciudad es conocida por su hermoso centro histórico, que incluye lugares emblemáticos como la Catedral de San Isaac, la Fortaleza de San Pedro y San Pablo, y Museo del Hermitaje. San Petersburgo también es famosa por sus noches blancas en verano, cuando el sol apenas se pone y la ciudad cobra vida con festivales, conciertos y eventos culturales. La vida en San Petersburgo puede ser animada y diversa, con una escena artística y cultural muy activa. La ciudad cuenta con una gran cantidad de cafés, restaurantes y bares donde se puede disfrutar de la gastronomía local e internacional. Además, San Petersburgo tiene una buena oferta de transporte público, lo que facilita moverse por la ciudad. En cuanto al clima, San Petersburgo experimenta inviernos fríos y veranos suaves, con una meseta de duras en primavera y otoño. Esta variabilidad climática puede ser un factor a considerar al planificar actividades al aire libre en la ciudad. En resumen, la vida en San Petersburgo es vibrante, culturalmente rica y llena de historia, lo que la convierte en un destino fascinante para vivir o visitar. San Petersburgo es una ciudad de gran importancia política en Rusia. Es la segunda ciudad más grande del país y ha sido históricamente un importante centro político, cultural y económico. La ciudad tiene su propio gobierno local, llamado la Administración de la Ciudad de San Petersburgo, que es responsable de la gestión de los asuntos locales. En términos de política nacional, San Petersburgo ha sido históricamente un bastión del poder político en Rusia. La ciudad ha producido varios líderes políticos prominentes a lo largo de la historia del país. Actualmente, la ciudad es gobernada por un alcalde y una asamblea legislativa local. En cuanto a la situación política actual en San Petersburgo y Rusia en general, es importante destacar que la política en el país puede ser compleja y estar sujeta a cambios. Se recomienda estar informado sobre la situación política actual a través de fuentes confiables antes de visitar o involucrarse en asuntos políticos en la ciudad. San Petersburgo está ubicada en el noroeste de Rusia, a orillas del río Neva y en la costa del mar Báltico. Es la segunda ciudad más grande de Rusia y se aproximadamente a unos 700 km al noroeste de Moscú, la capital del país. San Petersburgo es conocida por su arquitectura impresionante, sus canales y puentes, así como por su rica y cultura. Es un destino turístico popular tanto para visitantes locales como internacionales. San Petersburgo es una ciudad importante en términos económicos en Rusia. Es uno de los principales centros financieros, industriales y comerciales del país, con una economía diversada que abarca sectores como la industria manufacturera, la construcción naval, el comercio, el turismo y los servicios. La ciudad cuenta con un puerto marítimo importante en el mar Báltico, lo que la convierte en un centro de transporte y logística para el comercio internacional. Además, San Petersburgo alberga numerosas empresas nacionales e internacionales en diversos sectores, lo que contribuye a su dinámica economía. Sin embargo, al igual que muchas ciudades en Rusia, San Petersburgo también enfrenta desafíos económicos, como la desigualdad de ingresos, la corrupción y la dependencia de sectores específicos. A pesar de estos desafíos, la ciudad ha experimentado un crecimiento económico constante en las últimas décadas y continúa siendo un importante motor económico en Rusia. En resumen, la situación económica de San Petersburgo es robusta en general, con una economía diversificada y una infraestructura sólida que la convierte en un importante centro económico en Rusia. La vida en San Petersburgo, Rusia, es vibrante y llena de historia, cultura y diversidad. Como una de las ciudades más grandes y antiguas del país, San Petersburgo tiene una rica herencia artística y arquitectónica que se refleja en sus majestuosos palacios, museos y teatros. La ciudad es conocida por sus famosos monumentos, como el Hermitaje, la Catedral de San Isaac y la Iglesia del Salvador sobre la sangre derramada. Los residentes de San Petersburgo disfrutan de una vida cultural activa, con una gran cantidad de eventos, festivales, conciertos y exposiciones que tienen lugar durante todo el año. La ciudad también ofrece una variedad de opciones gastronómicas, desde restaurantes elegantes hasta acogedores cafés y puestos de comida callejera que sirven platos tradicionales rusos y de otras partes del mundo. En cuanto al estilo de vida, San Petersburgo tiene una infraestructura bien desarrollada que incluye sistemas de transporte público eficientes, parques y espacios verdes, así como una amplia gama de servicios y comodidades para sus residentes. La ciudad también es conocida por su espíritu creativo y su comunidad artística dinámica. Sin embargo, como cualquier gran ciudad, San Petersburgo también enfrenta desafíos, como el tráfico, la congestión y la disparidad económica entre sus habitantes. Pero en general, la vida en San Petersburgo ofrece una mezcla única de historia, arte, cultura y vida moderna que la convierte en un lugar fascinante para vivir y visitar. La vida en San Petersburgo es vibrante y fascinante. Como la segunda ciudad más grande de Rusia, tiene una rica historia, una impresionante arquitectura y una escena cultural vibrante. La ciudad es famosa por sus magníficos palacios, como el Palacio de Invierno y el Palacio de Péteró, así como por sus canales, que le han valido el apodo de la Venecia del Norte. Además, San Petersburgo es conocida por su herencia literaria, siendo el hogar de escritores como Fyodor Dostoyevsky y Alexander Pusikin. La vida cotidiana en San Petersburgo puede ser dinámica y diversa. La ciudad cuenta con una gran cantidad de museos, teatros, galerías de arte, restaurantes y cafés. También hay una animada vida nocturna con numerosos bares y clubes. Durante los meses de verano, los días son largos y las noches son blancas, lo que permite disfrutar de actividades al aire libre durante casi las 24 horas del día. Sin embargo, como cualquier gran ciudad, San Petersburgo también enfrenta desafíos, como el tráfico, la congestión en el transporte público y disparidades socioeconómicas. Pero en general, la ciudad ofrece una experiencia única y emocionante para quienes la visitan o viven allí.